Bueno, vamos a comenzar a desarrollar el tema y ahora traemos algo que yo sé que la gente se va a sentir identificada y es la infidelidad. Chacala, no te caigas, te ibas a tropezar. Tene cuidado. Vamos a hablar ahora de la infidelidad, que es un tema que a todos los tiene como tenso porque no saben si la persona que está saliendo con ustedes está saliendo con alguien más, si en algún momento les va a dejar de ser fiel o porque hay gente que duda de la pareja sin necesidad de tener un motivo por el cual agarrarse. Simple y sencillamente dudan por dudar y es lo que queremos saber en este día porque la gente duda. Muchas veces es inseguridad de la persona, de la chera o el chero y otras veces es porque la otra persona te da motivos para que vos dudes de ellos. Ahora bien, en la sociedad que estamos ahora es bien fácil ser infiel y es como que está a la vuelta de la esquina, la gente ya no se preocupa por aquello de mantenerlo. Hola, soy casada, pero... El saco le queda más grande que la ropa, oye, no me interesa. Este es mi papá. Tengo coberturas, con permiso, guapa. Entonces, como les seguía diciendo, la infidelidad muchas veces es yo soy partidaria de que si alguien va a ser infiel es porque algo falta en la relación, que vos lo has pedido, que fue básico, que fue esencial para vos y la otra persona no se aplicó a hacerlo, entonces viene y el otro lo busca, esa ausencia, independientemente que le haga falta en otra persona. Muchas veces los cheros se aprovechan de las cheras a la hora de ser infiel cuando ellas andan tristes o se han peleado con el novio, con la amiga, no sé. Entonces los amigos, los bichos que le quieren dar, como le dicen al buen salvadoreño, vuelte gato, llegan, la consuelan y entonces aprovechan para robarle un beso, para seguir con ella. ¿Por qué? Porque como el otro no le escucha, el otro no le pone atención, viene y lo busca en otra persona. Entonces por ejemplo suele pasar así, Mex, vení. Y este es bien común en la infidelidad. El negro, vení negro. Es que vos ya no me pones atención como antes. ¿Por qué es eso? Por eso ya no quiero hablar con vos, estoy innovada. No, no, tranquilizate. Tranquilizate ya. Parala ahí, parala ahí. Pero es que vos no me querés. No le llamate, me hostigás, andate por favor. Andate vos. Andate de mi casa, salud. ¿Cómo pones que estás triste en alguna cosa? Estoy triste en el vivir. Obviénteme ahí, el, 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 el. ¡Chacalo! Ahí voy, ahí voy. Ring, 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 ring. Ahí estás. ¿Aló? Hola, Mick. Ah, ¿qué tal, majito? Y que estás como triste, entostado, con lagrimitas. Sí, puedes venir a mi casa. Soy tu vecina, aquí a la par, vivimos. Puedes cruzarte la calle. ¿Aquí es donde te acercas? Aquí, pero te acercas repentinamente. Tu cara de diablo. Repetí todo eso, por favor, majito. Por favor, perdíame, que necesito hablar con alguien. Sí, majito, voy, dame... Es que mi mamá no está ni mi papá, entonces yo necesito hablar con alguien. Jorge, te llevo algo de comer para que te... Este, mira, te llevo algo de comer, no sé, algo así, rápido. No sé, no sé, unas fresitas con chocolate. ¿No me darías eso por mí? Sí, majo, tranquila, tranquila. Salud. Ya ven, mejor chacalo, me atiendo. Vuela, qué feo te ve, hombre. Y en dos minutos el hombre... Retregate, retregate, bañate. Pero mira, todo esto la chica también se pone bella. No, porque yo estoy deprimida. Un poquito, pero un poquito. Porque sí va a venir a verme. Estoy deprimida. Él es mi amigo. No, 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 no. Pero no me fijamos. No, 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 no hay problema, no hay problema. Pero ahorita me cambio. Aquí están, aquí están. Pasa adelante. Dale, pasa, sentate. Sentate. Pero vos no la dejaste ver. Mira, este... Fíjate que es negro, como me trató. ¿Qué pasó? Mira, aquí, aquí, aquí te traje tus fresas. ¿Qué son para mí? Sí, son fresas. Y aquí traje el chocolate así líquido para que les podamos poner. Y traje una crema también, Chandy, para, no sé. Esa era nunca me trajo el chocolate. Qué mal. Es que lo tengo. Y es aquí, va. Y es aquí. Tranquila. Mira. Tranquila. Esperate, pues. Es que si lloro. Estoy enojado. Y yo también me contagio porque me da sentimiento. Entonces, lo hemos cortado, pero pues acabo de ir a verlo a la casa de aquí en el pasaje de enfrente. Dame tu mano, dame tu mano. Oh, vecino. Ajá. Y no hemos cortado, pero me echó de la casa. ¿Por qué? Porque le encontré un mensaje con la... ¿Con la del otro pasaje? Con la Lulú. Con la Lulú. Lulú, Lulú. Con la Lulú, con la Lulú. Es que solo así, ché, les le gustan al negro, ¿vea? Pero, pero... Yo no habría reaccionado de esa manera. La verdad, cualquier otra persona que te tuviera, no sé, te cuidaría. Yo nunca he estado de acuerdo en que... En que vos andés así como... Aplica la dosis. Tranquila, ven. Aquí hay pañuelos. Aquí hay pañuelos. Y así como... Y aquí es donde el caballero tiene que saber aplicarla y levanta el rostro de la niña llorando. Limpiale, limpiale los ojos. La típica lágrima. La típica lágrima. Ahora va. ¿Todo con el maquillaje? Sí, sí, sí. Ok. Y es donde sus miradas se fijan. No, no, no. Me mataste el feeling, papá. Aún así. Intensa, Yuca. Intensa, dale. Es una mierda. Para la bicha. Acá, acá, acá. Tranquila. Para yo. Acá. Que le caiga. Tranquila. Ahí estás, hijo. Tranquila. Va, y sucede. No, 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 eso estuvo mal. No, ¿qué va a decir el negro? No, porque yo lo amo y no, y eso está mal, pero... Tranquila. Tranquila. Robale otro, robale otro. A ver, aquí mejor te voy a decir. Tranquila. No, pero ¿qué es si el negro se entera? Tú te mereces a alguien mejor. Tú te mereces a alguien mejor. Pero yo no quiero a él. Pero todo cambia. Todo cambia y yo me voy a encargar de que... Entrar. De que seas la mujer más feliz del mundo. Pero... ¿Ok? Ahí viene, ahí viene el negro. ¡No! ¿Qué le pasa? Me has tocado el timbre. Espérate, no, déjate abierto. No, te he de tocar. ¡No! Mi trama, mi flor, mi todo. ¿Qué flor? Si la... No, no es lo que parece. Déjame explicarte. ¿Cómo es entonces? ¿Sabes qué? Mira, lo que pasa es que el mexe se quedó fuera de su casa y me dijo que si yo le podía abrir para que él pasara. Ajá, caballo, yo la vi llorando y le saqué la vida. ¿Y por qué tenés la viala acá? No, lo que pasa es que de repente... No, 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 no. ¿Cuál fresa? Yo traje fresa. Fresa rosada. Con chocolates y crema chantilly para untar, perdón, perdón, para que se los comiera, para que se los comiera, tranquilo. Es que, ¿eh, qué onda? Es que, ¿eh, qué onda? Es mi lugar. Ajá. Vemos cómo arreglamos esto nosotros aquí Vamos con el primer video de este día Eso es los infieles Entonces del tema, vaya, pero es lo que tú decías El chero aporta, 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 aporta Y de repente pues se vuelve como estático Porque ella es como, y porque ya no se va así conmigo Pero qué pasa cuando ella es así contigo Y el chero no lo mira Es el mismo problema, es el mismo problema Entonces ese caballero Si de repente hay otro que si responde A ese estímulo La chera le va a dar baje El parásito, el de ayer El parásito, o sea Ya vimos amigos parásitos, pero este es un pretendiente parásito Caball Ese es el que siempre va a estar caball Atrás de la bicha o del bicho Buscando levantarlo cuando usted Su novio o su novia lo deje botado ¿Qué cosas creen que son básicas que debería ser un hombre Que la mujer no te diga No es que lo que me está pidiendo la majo Porque ya de verdad no, la bicha está loca Va, yo siento que es básico Sin llegar a que digan que dependemos de ustedes O que somos adictas a ustedes Yo siento que es básico la iniciativa de un chero Al momento de buscarla Eso siempre papá Porque si no sos vos va a ser alguien más En el caso de un chero Y no es por ser machista Pero esa es la realidad de las cosas Si un chero es guapo A lo mejor las cheras no se le lanzan tanto Como se le lanzan a una chera guapa Porque los hombres somos más doggies por naturaleza Pero fíjate que a veces a las chicas guapas A las chicas guapas les tienen miedo Porque piensan que ya tienen un hombre Que de verdad las tratan bien Pero igual papá Nunca falté el doggie Sí Va, vos sabes Y no necesariamente por ser guapo Ahora bien ¿Cómo deben responder a eso las chicas? De repente, verdad Así de vez en cuando Fíjate que quiero ir a este lugar Vamos Yo te invito Que salga de ellas No sé Va, puya, que chivo Porque salgo con ella Y al momento que la busco O sea, es consciente de mi situación económica Y que al menos no siempre voy a poder pagar yo Cabal Eso es un buen tip Así que dices Puy, que chivo Otra cosa ¿Cómo te sentirías vos que de repente Te cocinan Te hacen el postre que te gusta Me caso con ella Me caso con ella Te cocinan Te hacen el postre que te gusta Te atienden Si tenés juego de básquetbol Los supongamos que tenés Bueno, los torneos que tiene la CUL Y ella te va a ver a todos tus partidos Y ella te va a ver a todos tus partidos Y ella te va a ver a todos tus partidos Están pendientes con vos O sea, todas esas cositas que van haciendo Pero tú estás acomodado ¿Qué pasa? ¿Cómo le abrís los ojos a un chero? Deja de hacerlo Deja de hacerlo Pero vos lo malacostumbraste Ajá O sea, él es malacostumbre Por tanto que leíste Y que lo querés tener bien acá Y a las horas de las horas Él se acomodó ¿Qué pasó? Deja de hacer las cosas Y me vas a decir Él va a decir ¿Y qué pasó? ¿Y qué onda es aquí, pues? Ya no es atenta conmigo Ya no me lava la ropa Mira, por ejemplo Nosotros O sea, en el caso de un chero Nos hablan, nos hablan Hablamos, hablamos, hablamos Hablamos, hablamos Y toda cosa Y de repente decimos Ay, no, es que estoy harto A mí no me gusta hablar por teléfono Vaya Simple El chero no habla Y ella también no habla Cabal A la media hora vos Estás sintiendo el ácido Y así es Pero ahora bien Esas son las cosas Que aprovechan Los otros lagas Para cometer infidelidad Tampoco se trata de orgullo Ay, no es orgullo Y es de valores Porque vos decís Vaya, yo tengo novio O novia Y si no quiero Por mis valores Yo no le voy a hacer infiel Aunque me trate mal Pero se influye Que la persona se agarre Decirte No, es que Chacalo es inmaduro No, es que Chacalo Tiene 23 años Yo tengo 30 Todo eso Ayuda más Para que uno Sea infiel O se aleje de la persona Pues sí O sea A vos no te va a gustar Estar en un lugar Donde no te tratan bien Donde no te hacen sentir querido Y de repente Viene alguien más Que te baja el cielo Las montañas Las estrellas Y toda onda El cielo Las montañas El arco iris Las nubes Los árboles Siento que te hago Que te dé Se te derrite La mostaza Y está bien pues Porque a lo mejor Esa persona En el caso De que los dos Los infieles Sean los dos Porque va a ponerle Vos tenés novio Y yo tengo novia Y de repente Nosotros encontramos Y tenemos esa química O sea En lo que nuestras relaciones No tenemos Lo vamos a buscar en nosotros Exacto Es lo que te decía Lo que te hace falta Y no es necesariamente Algo físico Si no basta Con que alguien te ponga Atención Que otra persona No te pone A mi seguido Me pasa que me dicen Es que ella saluda A la gente Como que todos Son sus amigos O sea Como los saludo Mucho gusto Jorge Mucho gusto No puedo saludar así Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay mucho gusto Sí gracias Muy amada Era más largo el abrazo Después Porque ella era una mujer Que saludé Pero bueno Yo necesito hablar Con mis amigas Ahora Más adelante Ustedes se van a ir Es que de repente Va a nuestro punto Sí Que vengan las chicas Entonces De repente Nuestro punto es bueno Pues Pero no es el de una niña Pero que vengan las mujeres Porque con ellas hay que hablar Va ok Pero más adelante Bueno en este momento Tenemos video Hoy todos los videos Tienen que ver con infidelidad Lo que les gusta Así que bueno Este es el que uno aplica Negaflex Al momento que te la han hecho Pero te la han hecho feo Doble Sí Bruscamente Bruscamente Y que no te lo esperabas Con dolor Con herida Con dolor Sobre todo con alevosía y ventaja